Dos años sin competencias nacionales juveniles y con el reto de que los atletas de este nivel no han competido en su categoría, salvo las confrontaciones escolares y con una pista en malas condiciones, en Cienfuegos se trabaja con la vista puesta en la cita juvenil, sin renunciar a sus propósitos de mantener o mejorar el segundo lugar alcanzado en las últimas competencias nacionales juveniles. Entre los atletas del territorio destaca Amanda Vilches Alvarado, quien en su última participación en los Juegos Esculares se agenció ocho apreceas de oro, con cuatro récords nacionales. Atleta y preparador dieron sus consideraciones sobre el trabajo que realizan y sus pretensiones para este curso. Bueno, todavía estamos en el tiempo de preparación, todavía falta mucho para decirles, pero todo poco a poco nos cansa mucho porque estuvimos todo el año entrenando para las competencias y al final no hubieron. Para arriba del primer lugar siempre, como siempre, sacarle a Cienfuegos adelante. Aparte que no tenemos condiciones para entrenar, ni nada de eso, la pista que no nos acompaña, y entonces, bueno, ya este año espero que tengamos competencias y vamos a darlo todo. El equipo juvenil de Cienfuegos está bien fortalecido. Tenemos dos integrantes aquí en la provincia de Cienfuegos, Jardiel y Amanda, tenemos dos en el Centro Técnico Nacional y tenemos tres atletas en la Selección Nacional. Quiere decir que tenemos un buen equipo en la categoría juvenil. Históricamente, el patinaje de carrera en todas las categorías ha sido liderado por los representantes de la capital, quienes en la última década han tenido como sus más fuertes oponentes a los patinadores de la Perla del Sur. Al extremo de que la versión de los Juegos Escolares de 2023, efectuada en San Espíritu, los sureños se llevaron el primer lugar. Ahora, la mayoría de esos atletas vencedores en el nivel colegial integran la nómina a los juveniles, con el reto de ganar ese nivel. Algo difícil, pero no imposible. Por ello, pese a los inconvenientes del mal estado de la pista, Sureña mantiene su preparación con nuevos brigos en el nuevo curso escolar. Deportiva, Primitivo González. Noti Sur.